Mira, en general son máquinas que han venido con algún daño de embalaje y que son absolutamente nuevas, tenemos unas cuentas entonces las estamos liquidando más barato porque por dentro están absolutamente nuevas las sacamos, las revisamos, que no haya ningún problema con ellas pero son problemas de embalaje entonces son máquinas 100% nuevas con garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación Gracias por ver el video Gracias por ver el video